Bueno, buenos días. En primer lugar, hoy, un día más, toca hablar de otro tema importante que incumbe a Melilla y que el partido lo tiene en cuenta a nivel nacional. Y tiene que ver con el comercio. Bueno, defender nuestro comercio es el título que se le ha puesto. Minimizaremos los trámites para la constitución y puesta en marcha de empresas. Impulsaremos el sector turístico, el emprendimiento local, políticas de retención de talento y ayudas a las empresas que apuesten por dar empleo estable, especialmente a los jóvenes. Mejoraremos la calidad de la formación profesional y, sobre todo, la FP dual, que es bastante interesante explorarla y tenerla, para la mejor inserción laboral adaptándose a las necesidades de industrias, comercios y empresas. Defenderemos el comercio local y el producto nacional. Impulsaremos un plan de ayudas a la conservación de empresas familiares y centenarias, mediante incentivos para mantener la actividad y el empleo, facilitando el relevo generacional. Aumentaremos las bonificaciones y deducciones fiscales a las empresas que compren producto nacional, priorizando los proveedores nacionales y ayudando a pequeños comerciantes y productores españoles. E impulsaremos líneas de ayudas al comercio local y pequeños negocios a través de bonos de descuento para el consumo de proximidad. ¿Alguna pregunta sobre el comercio? No, yo tengo preguntas sobre lo que las declaraciones que ha vertido esta mañana o ayer Santiago Abascal acerca de que Melilla se tiene que integrar en el paraguas de la OTAN. Claro, pero eso lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. Es importante como una muestra para Marruecos, porque parece ser que al no estar en el paraguas defensivo de la OTAN ha sido por exigencia siempre de Marruecos. Y dado que somos frontera exterior y dado que estamos en la OTAN, ¿por qué Melilla no está en la OTAN? Esa es la respuesta, que tiene que estar en la OTAN y estar cubierto por el paraguas de la OTAN. ¿Se ha puesto también por una frontera única? Una única, que no haya como ahora dos, ¿no? Claro, evidentemente. La frontera tiene que estar donde está. Y el aeropuerto y el puerto no deberían considerarse como una semifrontera porque nos tenemos que identificar allí los españoles. ¿Por qué? Si esto es España. La frontera está donde está físicamente, que es la alambrada, y los pasos fronterizos. Eso sí es frontera. El resto de la ciudad ya no. Entonces, aquí debería deambular cualquier persona con DNI o cualquier extranjero que venga con su pasaporte y con su visado, como en cualquier otro tercer país. ¿Y puedes desarrollar un poco más alguna de estas medidas que acabas de presentar? Como, por ejemplo, cómo se va a hacer para reducir esos trámites a la hora de emprender? Bueno, es que eso ya habría que ponerse los técnicos. En el programa tenemos metido esto que creemos que es lo conveniente para facilitar el comercio. Sobre todo porque estamos viendo que el comercio local no está creciendo. Está muy parado. Y hay que incentivar que, y sobre todo con la FP dual, que es una manera de que se pueda estar estudiando y a la vez se pueda estar haciendo prácticas. Eso al final pondría al alumno, al futuro trabajador, lo tendría más preparado a la hora de ser contratado. Incluso la propia empresa que lo está teniendo en prácticas, pues si lo ve competente y demás, le haría un contrato. Vale. Gracias.